El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Siete con cuarenta y cuatro gracias a la colega amiga y ha sido oyente Susana Naranjo que nos postea nos recuerda que el veintiséis de septiembre de mil ochocientos sesenta fue aprobado el día de la bandera nacional tras un decreto suscrito por el entonces presidente Gabriel García Moreno y ratificado en mil ochocientos sesenta y uno por la convención nacional. Posteriormente en mil novecientos se agregó el escudo nacional. Hoy veintiséis de septiembre es el día de la bandera, una fecha que no debería pasar desapercibida. Buenos días al doctor Carlos Salomoto, a los añísimos que lo recibimos aquí en nuestra mesa de trabajo. Carlos Salomoto que es un eh eh reconocido abogado que ha sido asesor parlamentario y que ahora justamente ejerce una tarea muy importante es el secretario del consejo metropolitano de Quito. Doctor, qué gusto, bienvenido. Bienvenido. Muy buenos días Alex y Fabricio, qué gusto saludarles queridos contertulios, eh felicitarles porque llegaron a los nueve años seguro serán muchos más. Ojalá, ojalá. Y qué grato escucharles ahora más tiempo en la mañana también. Uno a la oficina sigue conectado con la primera hora y felicitarles por ejercer un periodismo plural. Creo que eso es digno de reconocimiento y en día en el Ecuador y y y digno de reconocerlo y aplaudirlo también. Gracias doctor. Muy amable por esas palabras. A ver, empecemos por la noticia del momento más allá de que Carlos Salomoto no es el alcalde, pero está ahí en el municipio. Eh ¿Cómo resuelven el tema de la de 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 esta modificación, de esta rotación del hoy no circula? A ver si nos puede Carlos Salomoto brindar insumos para entender la razón de este anuncio que se concretaría a partir del quince de octubre. Sí, en tema de la movilidad en Quito es un tema complejo, ¿No? Se heredó un problema gravísimo el sistema de transporte público no ha mejorado en los últimos años, es más, ha empeorado y eso ha obligado a que el municipio piense varias alternativas. La Secretaría de Movilidad le presentó al alcalde esa propuesta del hoy no circula, la que está en plena vigencia y que creo que la gran mayoría de de ciudadanos que viven en Quito la han acogido de muy buena manera. Creo que sí ha ayudado un poco a resolver el problema del tránsito sin duda, no es la solución para el tema, es una de las varias herramientas que la municipalidad está tomando y dentro de la resolución del hoy no circula se establece la posibilidad de la rotación. Entiendo yo, finalmente es la Secretaría de Movilidad la que sustenta este tema desde un punto de vista técnico, que la rotación de placas podría permitir o evitar que la gente siga comprando autos porque algo que sí fue evidente cuando arrancó el pico y placa en su momento en la administración del exalcalde Barrera, fue que mucha gente sí adquirió un nuevo vehículo. Lo que se está planteando ahora es algo que funciona ya en México, que funciona en distintas ciudades en Latinoamérica, entiendo yo, insisto, no soy el especialista en el tema, pero la Secretaría de Movilidad lo que ha planteado es que pueda ser rotativo cada dos meses y con eso un poco evitar que la gente compre el auto. Más allá de esta medida del hoy no circula y sus posibles variaciones que puede haber, como ustedes bien decían, previo informe de la Secretaría de Movilidad, el tema de fondo es el resolver el transporte público. Hay que, como yo les escuchaba hace un rato lo que ustedes comentaban, el tema del metro. Yo tampoco creo mucho que el metro sea una gran solución para Quito, la hemos heredado y creo que es una obra que hay que terminarla pronto y ponerla en marcha, pero sí puede ser una gran ventaja para la ciudad el que las rutas y frecuencias se reorganicen, por ejemplo. Hay muchos sectores de la ciudad en donde no llega todavía el transporte público, sectores lejanos en donde hay que reformular la ruta, las frecuencias, hay que hacer el tema del cruce digamos transversal en la ciudad, el eje longitudinal, como ustedes bien decían, algo se resuelve, al menos en el hipercentro de la ciudad, pero hay que pensar en Carapungo, en Calderón, en las extensiones, en los propios valles. Entonces hay muchos temas que la Secretaría de Movilidad hoy está revisando varios programas, planes, proyectos, obras que se van a ejecutar y esto hoy no circula es una de las herramientas que por ahora permiten o se pretende disminuir un tanto el tráfico caótico que ya tenía la ciudad estos últimos años. Ahora, doctor Alomoto, pero yo sé que esto no es una materia de su competencia, desde luego es un tema que le atañe a la Secretaría de Movilidad, pero digo, ¿es lo más adecuado empezar a hablar sobre este tema de la rotación cuando apenas llevan tres semanas de aplicación el hoy no circula o tenía que haber sido o esperado un poquito más para ver qué tan buena resultó la evaluación? No, sin duda, hay que hacer una evaluación, hay que hay que recibir el informe de la Secretaría de Movilidad, todas las semanas la Secretaría está evaluando, le está informando al alcalde cómo va la aplicación de la medida y digamos el momento en que se aplique el tema de la rotación hay que socializarlo y el alcalde ya era dispuesto al equipo que se socialice previo a la ejecución del cambio rotativo. Entiendo yo la EMT, entiendo yo la Secretaría de Movilidad, están tomando todos los recaudos para que no necesariamente sea el quince de mayo, sino que sea una campaña de socialización, quince de octubre, perdón, sino que se dé una campaña de socialización y y la evaluación correspondiente, ¿no? Que le permita, digamos, al alcalde, a la alcaldía tomar la decisión más adecuada para mejorar el tema del tema. Claro, a mí lo que me llamó la atención es que en la resolución, en el artículo once, se establece justamente la rotación, es decir, ahí ya consta la rotación, pero habla con base en evaluaciones bimensuales, y estamos hablando que todavía no se cumple ni un mes. Sí, hay que esperar justamente el informe en la Secretaría de Movilidad y el que, digamos. ¿Entonces se apuraron en hacer el anuncio, creo yo, o no? Yo creo que, entiendo yo que inclusive creo que es la, no es la Secretaría de Movilidad la que puso, digamos, el anuncio aquello, pero entiendo yo que es una medida de la socialización un poco de lo que va a iniciar, ¿no? Digamos, la resolución sí prevé el tema de la rotación y habrá que conversarlo con la gente, digamos, las resoluciones del municipio, yo creo, el alcalde jamás ha tomado o tomará una decisión unilateral, siempre escuchando a la gente lo que más convenga a la mayoría, y eso lo ha dicho él, lo que más convenga para que la ciudad pueda fluir, y ahí el tema de fondo es mejorar el transporte público. Estamos dialogando con el doctor Carlos Dalomoto, secretario del Cabildo, del municipio de Quito, y queríamos conversar sobre un tema específico, que es el del mecanismo de la silla vacía. Doc, la hora publica una nota esta semana de que la silla vacía se usó diecinueve veces desde marzo de dos mil dieciséis en que fue elaborado y aprobado el reglamento. Eso es que apenas diecinueve veces se haya utilizado la silla vacía, desde el dos mil dieciséis hasta la fecha. Es bueno, es malo. A ver, justo yo les agradezco por invitarnos a hablar de este tema, porque este tema tiene que conocerlo la ciudadanía. Cada que hablamos en Quito, en el país, de construir una ciudad diferente, un país diferente, estamos hablando de participación ciudadana, las cosas se construyen con la gente. Y la constitución del dos mil ocho habla de diferentes mecanismos de participación ciudadana. Ya tenemos que olvidarnos de ese mecanismo de ya tanta data que es del ir a las elecciones, votar, consignar el voto y volver a la casa y solamente estar reclamando o esperando que la autoridad haga algo. Hoy en día tenemos muchos mecanismos de participación ciudadana, la iniciativa popular normativa, la presentación de proyectos, las propias reformas constitucionales, es decir, un gran mecanismo de participación, pero sobre todo este de la silla vacía que en los gobiernos locales debe ser fortalecido. ¿Cómo funciona la silla vacía? Esta es una herramienta, yo diría, muy importante y que hay que mejorarla inclusive en su configuración, que permite a todo ciudadano o ciudadana a través de un colectivo, que puede ser de hecho en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, ni siquiera una agremiación o asociación o organización social debidamente acreditada, puede ser una organización de hecho, inscribirse para tener voz y voto en la aprobación de ordenanzas. ¿Y voto también? Voto también, voto también, y es por ello la importancia de socializar con la gente el tema de la silla vacía. O sea, es una suerte de concejal más el momento de votar. Se convierte en un concejal más. Es el concejal 22. Exactamente, en el caso de Quito es del miembro del consejo número 22 que tendrá ejercicio a voto en el momento de aprobar una ordenanza. Yo me acabo de enterar que tiene voto, posibilidad de voto también, créanme. Y les digo, es un tema novedoso. Perdón mi ignorancia, pero me acabo de enterar de eso. Y les cuento, yo creo que tener 16 acreditaciones, en realidad es un poco más en estos últimos años, nos dice que hay mucho más por hacer, mucho más por socializar, por eso venir a los medios y comentarle a la gente que hay esta herramienta es fundamental, es más que necesario. En estos últimos cuatro meses de gestión desde que hemos arrancado el 15 de mayo, hemos tenido seis pedidos de acreditación de silla vacía, digamos mucho más que el inicio. Desde que asumieron ustedes desde que nosotros asumimos el cargo y hemos tenido cinco acreditaciones de las seis que nos han solicitado. La sexta no se no se la aprobó porque a nivel de Quito tenemos la regulación de la silla vacía en el código municipal para el distrito metropolitano de Quito y uno de los requisitos es por ejemplo que todavía no se cuente con informe para primer debate de las comisiones. El sexto pedido de estos últimos meses justamente era de una ordenanza que ya había pasado primer debate. Pero en tiempos y en tema de acreditaciones en estos cuatro meses hemos logrado más que los cuatro primeros meses de las últimas de la última gestión y de los últimos años inclusive. Pero hoy hay que conversar con la gente e invitarla a participar. Tenemos proyectos de ordenanzas que hoy se están debatiendo en el cabildo que necesitan la participación ciudadana y la acreditación a silla vacía. Por ejemplo, en el municipio de Quito desde el periodo pasado se está debatiendo la ordenanza para eliminar progresivamente el uso de plásticos. Un tema al cual muchos municipios ya han avanzado, Guayaquil tiene su ordenanza, en la asamblea se debate la ley y que sin la participación ciudadana no se puede construir un proyecto de ordenanza de forma adecuada. Ese es uno a los que les invitamos a la ciudadanía a inscribirse, a participar en silla vacía. Inclusive los diferentes sectores porque tenemos sectores que evidentemente tienen una visión empresarial, que se quieren sumar al tema de reducir los plásticos, pero con una visión un poco más de alargada. No es que para cualquier tema uno puede sumarse para participar en silla vacía, o sea, si mañana o pasado el consejo metropolitano comienza a debatir en segunda instancia ad portas de la aprobación de la revisión de las tarifas de transporte público, yo como ciudadano no puedo participar de la silla vacía. Pueden participar en silla vacía, pero previo a que se apruebe el informe para primer debate. Es decir, hoy llega el proyecto de ordenanza, la Secretaría del Consejo hace una revisión de requisitos formales y lo remite a la comisión que va a tratar el proyecto. Hasta antes de que la comisión emita su dictamen o su informe para primer debate, se puede inscribir la ciudadanía y participar. Hay una experiencia interesante y es y es con la que más acreditaciones hemos tenido, no solo ahora, sino en los últimos años, y es la ordenanza de fauna urbana. Estamos debatiendo o están debatiendo la comisión de salud del consejo metropolitano. Que es un tema además que le interesa mucho al alcalde, ¿no? Y que le interesa al alcalde, le interesa a la ciudadanía, es un tema que hay que tratarlo con más allá del tema de amor a la fauna urbana que muchas personas lo tienen, es un tema también de salud pública. En Quito, más de seiscientos mil perritos están deambulando por las calles y hay que tomar medidas efectivas. Esta ordenanza tiene ya varias personas acreditadas a silla vacía, es un es la ordenanza con más acreditaciones en los últimos años porque lo interesante de esto es que se puede acreditar más de una persona, es decir, se acreditan dos, tres colectivos y lo que sí dice la normativa es que se tienen que poner de acuerdo para ejercer el voto, porque es un voto por todos los acreditados a silla vacía. Entonces, un lindo ejercicio que hoy en día se está dando estos días en la Comisión de Salud, desde el día lunes se han reunido con los miembros de la comisión, el día miércoles también han tenido una sesión de trabajo y la gente está muy contenta porque pasamos del hecho de solamente escuchar a la gente a tener voto, entonces realmente su participación, sus comentarios, sus aportes tienen que ser considerados por los miembros del consejo, por los concejales, para que la ciudadanía pueda votar afirmativamente. ¿Cómo tienen que hacer los barrios, las asociaciones, los gremios, los ciudadanos que quieran registrarse para participar en la silla vacía, doctor? Los requisitos son muy sencillos, digamos, por ejemplo, como les decía, tienen que ser organizaciones de hecho o de derecho, ese es un tema importantísimo, tienen que tener un domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, tienen que conformar una sesión para tener un acta en la que designe un representante titular y uno suplente que le represente en la silla vacía y los requisitos de las personas para que participen en la silla vacía es que sean mayores de edad, que no sean funcionarios públicos o que tengan cargo relacionado con el tema tratarse y ese es un tema importante. Tampoco puede haber participado como candidato principal o alterno a concejal o alcalde en el periodo legislativo y digamos el tema de copia de cédula, dice la ordenanza, pero evidentemente nosotros estamos cumpliendo la ley de eficiencia de trámites administrativos, no le estamos pidiendo la copia de cédula a la ciudad. Al fin, ya. Que es lo que todos debemos cumplirlo y tenemos que lograr. Piden a veces a colores y certificados. Hasta la copia del de la papeleta de votación. Y es lo que más nos molesta. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es obviamente necesitamos que el ciudadano traiga su cédula ese día, el equipo escanea la cédula, ya ni siquiera le saca copia, logramos inclusive menos papel, escaneamos y agregamos al expediente digital, entonces es una maravilla. Y también finalmente la dirección domiciliaria, el correo electrónico, el número de teléfono, y también los motivos por los cuales se quieren acreditar a dicha silla vacía. Con eso, la Secretaría del Consejo hace una revisión de requisitos en el plazo de cinco días y damos contestación si es que se cumple con todos los requisitos, evidentemente la organización a través de sus representantes es acreditada silla vacía. Hay varios proyectos, como les decía mis queridos Alexis y también Fabricio, como por ejemplo la ordenanza que regula las calles son de ellas, es una propuesta la concejal Andréa Hidalgo, que lo que busca es que, ustedes creo que también lo han comentado en el programa, apenas el tres por ciento de las calles en Quito tienen nombres de mujeres y casi todas son nombres de hombres, entonces la concejal Hidalgo ha presentado ese proyecto de ordenanza para que se busque un poco cada vez ir avanzando más con este tema de nombres de mujeres valiosísimas que ha tenido la ciudad y con ello, digamos, ese proyecto está en tratamiento en la Comisión de Uso de Suelo y podría la ciudadanía inscribirse. Hay organizaciones de grupos de mujeres, de derechos de mujeres, que les invitamos a inscribirse y acreditarse en esta ordenanza, lo propio la de plásticos, lo propio, todas las ordenanzas que están colgadas en la página web de gobierno abierto del municipio y que si todavía no cuentan un informe para primer debate, pueden ser, la ciudadanía puede inscribirse y acreditarse a silla vacía. Ok, Carlos Salomoto nos ha explicado los requisitos que se deben cumplir para inscribirse, pero Juan Carlos Castillo nos pregunta, además él avala el tema de la silla vacía, el colega comunicador y amigo que además ha sido oyente de este espacio, dice, es muy potente este tema de la silla vacía y suma al momento de conseguir una mayoría, dice, en realidad es así, pero ¿quién decide quién se sienta ahí? O sea, entiendo cómo me inscribo, pero ¿quién decide cuándo y cómo me siento? A ver, ahí les quiero contar una experiencia y sobre todo lo que estamos haciendo ahora, porque es interpretar la norma en el sentido que más favorezca la plena vigencia de los derechos, como dice el artículo 11 de la Constitución. Entonces, no podemos decir que la persona solo participe en las sesiones del consejo, lo que están haciendo los amigos, esta ordenanza de fauna urbana, ya les digo, se han hecho mesas de trabajo, ellos han estado en esas mesas de trabajo, están participando en las sesiones de las comisiones y también votarán, obviamente, al momento de emitir el informe de comisión y luego también el consejo metropolitano. Ahora, ¿cuál es el caso más sencillo? Una ordenanza en la que se inscribe una sola organización, tiene su representante, ese único representante vota en la comisión para el primer debate o segundo debate, el informe que corresponda, y luego en el consejo metropolitano. Pero si tenemos varios acreditados, como nos está pasando con la ordenanza de fauna urbana, ahí se tienen que poner de acuerdo. Lo que dice la normativa es que se tienen que reunir, nosotros les convocaremos en su momento, obviamente, para que traten de deslegar un consenso, un acuerdo sobre quién va a votar y cuál va a ser la postura que van a tomar. Interviene como un integrante más del consejo. Es un miembro más del consejo, contarles que el próximo mes, a finales de octubre, el consejo metropolitano estará estrenando ya el sistema de voto electrónico. Tenemos uno que data de hace nueve, diez años, que no se lo usaba ahí, y eso vale la pena señalarlo. Hace nueve, diez años se había comprado este tema del voto electrónico, no se lo usó por muchos años, lo estamos usando, pero hemos hecho un convenio con la asamblea y a finales de noviembre, de octubre, ya se lo instala. Y en ese convenio, digamos, con este nuevo modelo de sistema de voto electrónico, ya se está señalando un espacio para que la ciudadanía, inclusive, plasme su voto con la curula electrónica que vamos a contar en el consejo. Correcto. Aprovecho la presencia de Carlos Salomoto también para preguntarle, ¿cómo está funcionando el consejo hoy? ¿Hay tranquilidad? ¿Las sesiones fluyen? ¿Hay debate o hay bloqueo ahí? ¿Cómo está funcionando hoy? El alcalde va a las sesiones. El alcalde va a las sesiones, a todas las sesiones. Realmente, si no me equivoco, apenas es una sesión a la que no ha ido porque tenía un tema institucional que atender. De ahí ha ido a todas y lo que sí ha pasado, y él lo decía algún momento justo en la sesión de este martes, disculparán qué rato sí tengo que salir un ratito al baño, decía a los miembros del consejo. Evidentemente, hay momentos en los que tiene que salir de la sesión unos instantes y evidentemente lo subroga ese momento el vicealcalde. Pero ha ido a todas. Yo creo que el consejo está en un muy buen camino. Siempre hay mucho debate, siempre hay mucho diálogo, pero si ustedes revisan las estadísticas del periodo pasado con las de este periodo, a nivel de a nivel de programación, a nivel de producción legislativa, este periodo tiene una incidencia mucho mayor. Se han aprobado ya como 20 barrios y este martes que viene sesionará el consejo en Guazabamba, en donde nueve barrios más se sumarán a la aprobación. Están haciendo consejos itinerantes. Se está haciendo consejos itinerantes, desde el consejo ha ido a Nayón, el consejo ha estado en Quitumbe, el consejo ha estado en diferentes sectores. Y no le dijeron correístas por eso. Bueno, sabes que mi querido Alexis, la gente, siempre estamos abiertos a todas las críticas y eso creo que hace la diferencia probablemente de esta administración, que la ciudad, a mí me dijeron correísta en un programa, en un programa de televisión. Y está bien, yo no soy correísta, no me afiliaré a ningún partido, pero si es que a uno le quieren tildar, uno no tiene por qué molestarse. ¿Qué tal, qué tal han sido doctor, las experiencias del consejo recorriendo y estando en territorio, estando con la gente en los barrios, en las parroquias? Han sido preciosos y esta semana les invito a que nos acompañen en Guayabamba, porque los concejales y el alcalde escuchan de la ciudadanía los requerimientos en territorio. Por ejemplo, en Nayón, el tema de el tema de tránsito, la ciudadanía pidió una obra que es muy pequeña, que la alcaldía se comprometió a hacerla en plena sesión, están, entiendo yo, trabajando ese tema, y y permite que la ciudadanía participe con el consejo, que la ciudadanía conozca lo que debata el consejo, pero también le presenta escuchen esos requerimientos. Decirles que el costo de la de las sesiones de consejo en territorio es cero, porque cada uno llega en su auto, en transporte público, lo hacemos en lugares del propio municipio o instituciones educativas que no cobran por, obviamente, por el lugar, digamos, los, digamos, en las sesiones a veces ni siquiera, lo único que entregamos a los miembros del consejo es agüita, ¿no? Para que no se deshidraten. Es literal, les digo literal, porque, digamos, a veces dirán cuánto gastarán en comida, sándwiches, no se gasta nada, es un tema. Qué exagerado, por un cafecito hay que darles. Sí, sí, yo creo que. Para que no se duerman. Creo que sí está de mejorar eso y y dar un cafecito. Cafecito, buen día, por favor. Para los. El que el que se ya va con la primera hora. Nos están preguntando con quién estamos conversando, estamos hablando con el doctor Carlos Dalomoto, él es secretario del consejo metropolitano de Quito. A propósito de precisamente este cargo que ostento hoy día, doctora Dalomoto, y por la experiencia que tiene como asesor legislativo también, el conocimiento de en la en la aprobación de leyes y demás. Hemos hablado estos días sobre la posibilidad de que se reforme el código de la democracia. Y claro, uno de los temas es modificar el mecanismo de selección en las en lo que tiene que ver con las circunscripciones. Y en el caso de Quito, por el tamaño de la ciudad capital, también se elige concejales por circunscripciones. ¿Qué tan conveniente sería retomar nuevamente el modelo anterior donde la ciudad elegía en plancha a los veintiún concejales o veinte concejales que elige la ciudad? O si debemos acercar más la participación ciudadana dejando que las parroquias elijan un concejal, que el sur, que el norte y el centro elijan concejales. Yo creo, gracias por la pregunta, me parece súper interesante este tema y creo que el debate se debe centrar en un tema técnico y un tema de participación ciudadana. Lamentablemente en el Ecuador siempre el cambio de método electoral y el cambio de la forma de elección de los representantes tiene que ver con un tema de coyuntura política, es un tema de minorías, mayorías, cómo están los partidos políticos en ese momento y a eso se sujetan los cambios, cuando en realidad debían responder a una necesidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y la representatividad de quienes elegimos los ciudadanos. Por ejemplo, la idea de las circunscripciones era que por ejemplo, un vecino se postule para representar al sector del norte, otro para el sur, alguien que resida en el lugar, alguien que tenga conocimiento a las necesidades del lugar, alguien que conozca la ciudadanía y que lo represente de la forma adecuada. No era una mala idea el tema de circunscripciones, pero cuando tú revisas del método de asignación de escaños anclado al tema de la circunscripción, te das cuenta a quién termina beneficiando ese mecanismo de elección, digamos probablemente a la mayoría. Lo propio con el método de asignación de escaños, hemos hablado, les escuchaba el otro día, ustedes también comentaban, el Imperial y el de Hunt, el Webster, el Webster modificado, digamos, todos los métodos electorales que existen. Todos los métodos del universo que se han aplicado acá. Y todos los que hemos probado. Y ninguno ha funcionado. Y es que todos responden a la coyuntura. Exacto. A las mayorías políticas, al momento político, a quién gobierna, a quién está en la asamblea, quién está en la función electoral. Cuando el tema debería ser pensar, insisto, en el tema de representatividad de la mayor cantidad de personas que estén. Por ejemplo, el tema de fortalecer los partidos políticos es un tema importantísimo. Si tú no tienes un sistema de partidos políticos, ¿cómo logras tener una representación en los órganos legislativos? El tema, por ejemplo, también de los ciudadanos que no tienen partido político, que no tenemos, insisto, así nos chilen de que podemos tener algún partido. Ustedes no tienen un partido político, nosotros no tenemos un partido político. Nosotros sí, el partido del mono tenemos. Liderado por Carlos Coronel. Carlos Coronel. Bueno, buen amigo Daniel Carlitos Coronel. Pero, pero, pero claro, los ciudadanos que no tienen un partido, el rato que él les quiere postular, se sienten obligados a afiliarse a algún partido político para participar. Esos son los temas que la asamblea debe debatir. Como un ciudadano que tiene un perfil académico, o un perfil de empresarial, o un perfil de organización social, que no tiene un partido, podría llegar a representar a la ciudadanía a través de las minorías. ¿Cómo fortalecer los propios partidos políticos? Cuando tuvimos la elección 2019-2013, esa asamblea de cien asambleístas, se decía históricamente, difícilmente se vuelva a repetir una asamblea de esa magnitud, de ese movimiento, y por cómo va el país, y probablemente en el dos mil veintiuno se vuelva a tener una asamblea en ese nivel con el mismo representante que llevó esa mayoría. Entonces, hay mucho por debatir y conversar sobre el Código de la Democracia. El Código de la Democracia es uno de los que más falencias tiene. Yo estuve un par de meses también como asesor en el CNE hace algún tiempo, y tiene muchos vacíos, tiene muchas antinomias del tema de calificación de candidaturas, del tema de las inscripciones, genera dificultades al momento de su aplicación, y ustedes ya han comentado largamente todos los problemas que ha tenido el CNE para aplicarlo. De acuerdo. Doctor, gracias por el tiempo. Amable, doctor. Que querían acompañarnos. Yo les agradezco. Este es un espacio lindísimo, ya les digo. Gracias. Uno se puede expresar, me han invitado a hablar hasta de temas que no son los míos, como el hoy no circula, cada uno tiene su postura, pero creo, yo les invito, nada más si me regalan 30 segundos nada más, para invitarle a la ciudadanía nuevamente, acreditarse a la silla vacía. Es importante que ustedes tengan voz y voto en el consejo metropolitano. Todo proyecto de ordenanza puede ser objeto de acreditación a la silla vacía con voz y voto en la ciudadanía, y cuando no es un proyecto de ordenanza pueden pedir también comisiones generales. A través de la comisión general pueden llegar a sus propuestas, y creo que eso es valiosísimo, porque este consejo, créanme, trabaja de forma ordenada, con posturas y visiones diferentes, pero creo que es un consejo que tiene una visión de trabajo, que está articulando trabajo, y que está generando la producción legislativa, se ve, está en la página de gobierno abierto del municipio, las ordenanzas, las resoluciones que se han ido aprobando, y en donde ustedes van a ver que sí hay contenido que se está aprobando semana a semana. Correcto. Les agradezco mucho. Muy amable doctor. El doctor Carlos Alomoto, secretario del consejo metropolitano de Quito, conversando con nosotros sobre esta propuesta que ya se está aplicando de la silla vacía, que los ciudadanos se puedan empoderar y puedan participar de los debates legislativos en el pleno del consejo metropolitano de Quito. Ocho de la mañana con ocho minutos, al volver conoceremos qué está pasando en la provincia de Carchi. Volvemos.